Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Ese día, Jesús fue a su tierra, a su pueblo, en compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre estas cosas? ¿Dónde viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? Sus parientes están aquí, no viven entre nosotros todos los suyos Y estaban desconcertados Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa Y no pudo ser allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos Y se extrañaba de la incredulidad de aquella gente Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Le pasó a Jesús A él, sí En casa de Herrero Cuchillo de palo, dice la gente O como él dice, nadie es profeta en su propia tierra Fue a su pueblo Nazaret Era un pueblito pequeñito perdido en la montaña Que lo vio crecer Acuérdate que ahí vivió Jesús más de 30 años El hijo del carpintero Era el maestro Pero ahora Ha salido hace tres años Para comenzar a predicar Ese proyecto que Dios Padre le había dado Ahora regresa con sus discípulos Y no le fue bien Porque la gente No estaba Como diciendo ¿Quién es este? ¿Pero de dónde saca esa sabiduría? Y les confiaron de él Nadie es profeta en su propia tierra Hermanos queridos Podríamos decir dos palabras ahora Sintetizando el Evangelio Jesús Sabio Y curador No curandero Curador Que en las manos de Dios Por el poder de Dios Nos instaura Queridos hermanos No tenía poder cultural Como los rabinos Jesús era un obrero Carpintero De una aldea desconocida De Galilea Llamada Nazaret La gente del pueblo Lo veía Como un maestro Que enseñaba A entender Y vivir la vida De una manera diferente Dice el Evangelio de hoy Que Jesús llega a su pueblo Acompañado de sus discípulos Sus parientes Quedaban sorprendidos Por dos cosas La sabiduría de su corazón Y la fuerza curadora De sus manos Eso era Lo que atraía A la gente A la gente más pobre A los humildes Es un sabio Que comunica Su experiencia de Dios Y enseña a vivir Bajo el signo del amor Y un curador Que sana la vida Y alivia el sufrimiento Sin embargo La gente de Nazaret Sus parientes A veces decimos Pueblo chico Infierno grande No le acepta Neutraliza su presencia Con toda clase De preguntas Sospechas Y recelos Que no le dejan enseñar A él Ni se abren A su fuerza curadora Jesús no logra Acercarlos a Dios Ni curar a todos Como lo hubiera deseado Son los suyos Sus parientes Sus vecinos Sus conocidos A Jesús No se le puede entender Desde fuera Hay que entrar En contacto con él Dejar que nos enseñe Cosas tan importantes Como la alegría De vivir La compasión O la voluntad De crear un mundo Más justo Dejar que nos ayude A vivir en la presencia Amistosa y cercana De Dios Cuando uno se acerca A Jesús No se siente atraído Por una doctrina Sino invitado A vivir De una manera nueva Por otra parte Para experimentar Su fuerza salvadora Es necesario Dejarnos curar Por él Recuperar poco a poco La libertad interior Liberarnos de miedos Que nos paralizan Atrevernos a salir De la mediocridad Jesús También ahora Como entonces Quiere seguir Imponiendo sus manos Solo se curan Los que creen en él Jesús se siente Despreciado Los suyos No le aceptan Como portador De un mensaje De salvación de Dios ¿Quién es este? Lo conocemos A él y a su familia Y despreciaron Despreciaban A un profeta Más que los De su propia tierra Dice el Señor Los suyos El pueblo de Nazaret Rechaza al salvador Y había pasado Como hemos escuchado En la primera lectura Con otros profetas Pero el Señor dice Anda en mi nombre En mi nombre Y si vamos En nombre de Jesús Nos toca a nosotros También En nombre de Jesús Ir a nuestra propia casa Con los nuestros Anunciadores de paz No importa que no te creen No importa que hasta Te desprecien Y te hagan caso Tú en nombre de Jesús Haz lo que tienes que hacer Dando también La sabiduría de Dios Y el milagro De la sanación Y de la liberación Hermanos queridos Este evangelio Nos invita a cada uno De nosotros A mirar hondo Para que no ocurra Con nosotros Lo mismo que pasó En Nazaret Y es que Jesús Y es que Jesús Maestro Hijo de Dios Es muy distinto Es Dios con nosotros Solo se le conoce Auténticamente En la cruz Donde nos redime Y nos muestra Su amor Nos ama Hasta el extremo El reto hermanos Es vivir como Jesús Y aprender a vivir De Jesús Solo Él nos enseña A transformar nuestra vida Al servicio De los hermanos Él es maestro De vida Así la fe Puede curar San Marcos Nos dice Que Jesús No pudo curar A muchos hermanos Porque les faltaba fe Es lo que a veces Pasa entre nosotros Nos falta vivir la fe Aceptar a Jesús Con suficiente hondura Para experimentar Su poder sanador Que Él nos siga bendiciendo Acércate a Jesús Deja que Él te transforme Y nos divere Le pidamos al Señor Que nos bendiga Digámosle Señor Dios Queremos seguir descubriendo Tu verdadero rostro El que nos mostraste En Jesús Queremos aprender A leer tu paso Por la historia De cada día Enséñanos a vivir El Evangelio De tu Hijo Maestro de vida Enséñanos A reconocerte En cada momento Aún en los fracasos Limpia nuestros ojos Para reconocerte En Jesús Y en cada hermano Y aumenta Señor nuestra fe Alabado Sea Jesucristo